hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar a Cian Fiddles que es la versión del Capitán Fiddles que inventó Boogie Boogie este youtuber que nos trae unos personajes muy muy cool de Gartenos Bamba listo vamos a empezar por la parte superior de Cian Fiddles que es un personaje gigantesco lanzó hace poco en su canal un vídeo bastante bastante cool donde él nos ataca uno tiene que jugar triki con él y si uno le gana pues él nos ataca y en el vídeo le ganan en el juego le ganan en el triki y él lo persigue y ahí se encuentra con Chiet Epister el jefe cerdo listo entonces vamos a hacerle el ojo ya tiene un ojo cerrado y otro abierto ahora vamos a hacerle el otro ojo vamos a hacer una pequeña línea así como si estuviéramos haciendo una una ceja y más o menos por aquí en esta parte vamos a hacerle la boca vamos a hacerle los colmillitos que sobresalen y el otro listo ahora vamos a hacerle los brazos él tiene unos brazos muy grandes y musculosos un poco musculosos con los que atacan sus víctimas cuál les gustó más de sus nuevos personajes este sean fiddles o Chiet Epister es cierto con los brazos en la parte de la mano tiene como dos dedos nada más en el capital píndeles él los tiene como abiertos en este caso él los tiene como cerrados listo y las piernas son mucho más pequeñas espero les guste digo amigos este dibujo si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta un gran me gusta apoyaría mucho el canal ya que youtube lo va a compartir mucho más si tenemos muchos me gusta suscríbanse al canal y compartan el vídeo también con sus amigos vamos a empezar a remarcar el dibujo con el marcador vamos a remarcar toda la parte de afuera y luego vamos a borrar todos los trazos con apis que hicimos para empezar a pintar por cierto a capitán ya lo hice en la versión monstruosa y los invito a que vayan a mirar en este dibujo al final del vídeo se los muestro no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!